Hola, hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Plana y estas son mis aventuras literarias ¿Cómo están el día de hoy? Ya estoy super contenta porque voy a hacer un video un poquito diferente Hoy día no traigo ni una reseña ni un book deck Y es que quiero mostrarles mis libros de mis estanterías De mis estanterías, claro, de mis repisas Vamos a hacer una especie de bookshelf tour Vamos a hacer una especie de bookshelf tour para que conozcan los libros que tengo Y sí, si bien no están todos acá porque tengo algunos repartidos por todo Chile Pero están las mayorías Sin más preámbulos vamos a conocer todos mis libros y eso Vamos a partir el bookshelf tour mostrando el primer libro que tengo Es de Antonio Scalmeta y se llama El baile y la victoria El segundo libro de mi librero es El principito El tercer libro es un libro de relatos de El Karalampo Pero escrito por autores contemporáneos El siguiente libro es de la misma colección Y se trata de relatos contemporáneos del hombre loco El primer libro de una saga que en este momento no recuerdo su nombre Se llama Tiempo de cosecha escrito por Andro Badcher Este es el segundo libro de la misma saga que se llama Cosecha de esclavos Y es una lectura pendiente que tengo hace mucho, mucho tiempo Este libro se llama Realidades paralelas, la expulsión del templo de Alejandro Vilches El siguiente libro está escrito por Alberto Rojas y se llama El medallón del sol negro Este libro es la segunda parte del libro que les acabo de mostrar Se llama La venganza de la reina, también escrito por Alberto Rojas La primera parte de la saga Túneles en la grieta blanca de Jacqueline Moriarty Alguien en la ventana, escrito por M.B. Brosan Un juego para toda la familia, escrito por Sophie Hanna Este libro se llama El libro de arena de Jorge Luis Borges Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez A sangre fría del talentosísimo Truman Capote El segundo libro de la saga Partial, Fragmentos No tengo el primero porque me lo prestaron cuando lo leí El tercer libro de la saga Partial y uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida Ruinas The Raven Boys o La profecía del cuervo, escrito por Mike Steve Bader Zombie, escrito por Mike Wilson Uno de mis libros favoritos, Brain Dines y otros escalofriantes relatos, escrito por Guillermo Pereira James y el durazno gigante, escrito por Roald Dahl Cuento de Navidad, escrito por Charles Dickens El pasajero 23, escrito por Sebastian Fitzek El señor penumbra, su librería 24 horas abierta, escrito por Robin Sloan El siguiente libro se llama El murciélago de Yonesbo Siguiendo con la colección de Yonesbo, tengo Cucarachas, Fantasma y le sigue Policía El siguiente libro es una edición en francés de Harry Potter Y la piedra filosofal, vamos a intentar decirlo en francés Harry Potter a Lecol de Sofía Siguiendo con Harry Potter, cuido hecho a través de los tiempos escritos por Kenil Worthy Weeps Por J.K. Rowling, obviamente Esta es una edición en portugués de Harry Potter y la Cámara Secreta Es fue un regalo de Amparo de Devorando Libres Así que muchas gracias por esto Y es que estoy coleccionando ediciones en diferentes idiomas Aunque no sepa todos los idiomas El siguiente es Harry Potter y la piedra filosofal nuevamente Este es por J.K. Rowling Y es la nueva edición que me encanta Nuevamente Harry Potter y la piedra filosofal Con su edición antigua y muy muy descuidada Otra edición de Harry Potter y la Cámara Secreta Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Nos saltamos el 4 y el 5 porque no lo tengo Así que llegamos al 6 Harry Potter y el Misterio del Príncipe Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Y el Diccionero del Mago escrito por Alan Zola Kromsek y Elizabeth Kromsek El siguiente libro son los cuentos de los hermanos Green para todas las edades La Selección de Kiera Cass Love Story de Eric Segal Del Amor y Todo Eso de Fernando Villegas Johanna de Elsa Levin Still Hair de Brandon Sanderson Tengo mis otras ediciones de Still Hair y de Firefight Pero las tengo prestadas Después de Ti de Jojo Moyes Crónicas de Atopía de Matthew Mather Donde Termina el Alcohíris de Cecilia Ahern Ahern, Ahern, Ahern no sé Zach y Mía de AJB Heima Sogar en Islandés de Laia Soler Aristotel and Dante Discovered The Secret of the Universe Escrito por Benjamin Alir Stem Todas las hadas del reino de Laura Gallego Y si quedamos como amigos de Elizabeth Elbert Bajo la misma estrella de John Green Noches Blancas de John Green Y Laura Mirakel y Maureen Johnson Un clásico Peter Pan de G.M. Barry Querida Tikus de Karen Harrington Nerv de Jan Ryan Rainbow Rowell con Landline Y hasta la última palabra de Tamara Ironstone Me faltan dos libros de Tamara Ironstone ¿Por qué no están aquí? Esta es una cámara de mi padre cuando estudiaba fotografía Es una Canon A1 de hace mucho, mucho tiempo atrás Y esta es una figurita del ajedrez mágico real Casi la única que pude coleccionar cuando salieron a la venta Y esta funciona con la varita La varita tenía un imán en verdad Y podías moverlo por el tablero Aquí llegamos a una de mis partes favoritas de mi repisa Porque son las del maravilloso Stephen King Y el primer libro que tengo él De él es Historias Fantásticas Le sigue Colorado Kid El ciclo del hombre lobo Uno de mis libros favoritos La larga marcha Buick 8 Carrie Cell Este gigante Apocalipsis Y Revival Y con Stephen King me falta Mr. Mercedes Que lo tiene un amigo Y Miseric que también lo tiene otra amiga Aquí tengo dos botellas completamente innecesarias Pero que amo Esta Y esta Aquí tengo una torre Eiffel muy hermosa Y acá son los libros que están empastados y en tapadura Y Las flores del mar de Charles Baudelier Baudelier Este libro no tiene portada Pero acá podemos ver que es de Peter Reif Y se llama Tobruk Tampoco tiene portada Pero sí, es la mamá de Puzo Miren, otro libro que me importaba Este libro se llama Noche en Bombay de Luis O de Lois Bromfield No lo he leído Por cierto Miren Este libro tiene una cosa muy rara Pero es de Cecil Robert Y se llama Romance en Italia Aquí tenemos Bonsai de Alejandro Sambra El socio de Gennaro Prieto Rayuela del grandiosísimo Julio Cortázar Las aventuras de Sherlock Holmes Escrito por Arthur Conan Doyle Le di por Rey y Antígona Escrito por Sófocles Y además el prólogo está hecho por mi profesora de literatura griega Y el retardo de Dorian Gray Escrito por Oscar Wilde Este libro tiene ilustraciones Y uno de los más bonitos que tengo Tinieblas para mirar de Tomás Eloy Martínez Un libro que me traje desde mi universidad Y se llama Boletín de la Academia Chilena Correspondiente de la Real Española La mansión Bates Psicosis 3 Lo compré porque es muy difícil encontrarlo Y necesito las dos primeras partes En algún lugar tengo que encontrarla Coronación escrito por José Donoso No tengo idea de qué hace aquí Porque este es de la colección Viva Leer Y debería estar con los demás Puro West escrito por Roberto Fuentes Aislados por Dan Wells Esta es una historia corta que está entre el libro 1 y 2 de la saga Partial Mary Mary de James Patterson Cuando rompe el día de Mary Jane Clark Almas perdidas por Lisa Jackson Coqueteando con el peligro de Susan Enoch No bajen la vista por Susan Enoch Otra edición del Paisiquito Crimen y Misterio Una antología de relatos de suspenso Escrita por muchos autores Half Bad por Sally Green La edición en inglés y hermosa Antología poética de Federico García Lorca Selección de Guillermo de Torre y Rafael Alperti Ser Niño Huacho en la historia de Chile Siglo XIX por Gabriel Salazar Y no sé si se nota muy bien Pero se llama Valparaíso en 100 palabras Es un concurso que se hace a nivel nacional Pero esta vez está hecho solamente en Valparaíso Aquí tenemos Ereos Escrito por Ursula Vosamskin Perdida de Gillian Flynn La ladrona del libro Escrito por Marcus Zusak Coroline de Nell Gaiman Los Juegos del Hambre En Llamas Sin Sao El Verbo Kaisman de Francisco Ortega Duelo en Chaimatan de William Gordon La muerte tiene olor a patchouli El Vendedor de Pajarros de Hernán Rivera Letelier Y me falta otro libro de Hernán Rivera Letelier Que lo tiene un tipo que aún no me lo devuelve Y el último No gustes de este libro escrito e ilustrado por Natty Chuleta Este es un libro muy entretenido Y se llama El libro inútil de la política chilena Escrito por Anónimo Este fue un regalo de un ex profesor de filosofía del colegio Y se llama Hinau Escrito por Arturo Pérez Hidalgo Nicolás de Patricio Figueroa McGinty Theodore Bond de John Grishman Este es el quinto tomo de la saga de Theodore Bond Este es el fugitivo Historia secreta de Chile El primero, el segundo libro está prestado El rostro de la muerte de Cody McFadayen Nicolás Sparkle con mensaje en una botella El primer tomo de Scott Pilgrim Poleta o factura de mala imagen Llamada a cualquier puerta de Willard Motley La isla de Madon de Hammond Ines Y hoy llegando al final tenemos A Ramón Tia Jeterovic con muchos gatos para un solo crimen Y aquí tenemos a Fyodor Deutsch Tenemos a Fyodor Deutsch-Tewieski con Noches Blancas Uno también de mis libros favoritos Estamos finalizando mis retizas con Un frasquito con lápices Una cámara rollo también de mi papá Una cajita de corazón muy hermosa Un regalo de Dani de Entrevisando a los Libros La primera película de Los Juegos del Hambre Y la segunda película de Los Juegos del Hambre en Llamas Y sí, esos fueron todos mis libros Como les dije al principio del video No son tantos porque no están todos acá Pero espero que les haya gustado el video Te dejo todas mis redes sociales acá abajito En la cajita de la descripción Para que vayas y me sigas Y me entregues mucho mucho cariño Nos vemos en un próximo video Que espero que sea súper pronto Bye